Buen día, estos ejercicios no tienen demasiado misterio, porque me piden dar las ecuaciones, hacer las ecuaciones de las elipses centradas, no me dice centradas, pero me da las coordenadas de los focos y de los vértices, y los focos en el medio tienen el centro, o sea, si yo tengo un foco en 4, 0, el foco 1, esto es 4, y el foco 2, acá, en menos 4, no me queda otra que el centro este acá, en el medio, además me dicen que los vértices están en 5 y en menos 5, vértice 1, vértice 2. La elipse va a ser una cosa así, vamos a ver dónde es mejor, una cosa así. Lo que me están diciendo con esto es que C, la distancia focal es 4, el semieje mayor a es 5, y recuerden que esto es C, esta lo llamamos B, siempre sobre I es B, y el valor de A, que es esta distancia, lo tenemos acá como hipotenusa de ese triángulo. Entonces se cumple, por el teorema de Pitágoras, que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Cuando tenga B, ya tengo todo. Bueno, A al cuadrado es 25, igual a B al cuadrado más 4 al cuadrado es 16. 25 menos 16 es igual a B al cuadrado, B al cuadrado, B al cuadrado igual a B al cuadrado es 3. Esto vale 3, de acá hasta acá. ¿Cuál es la ecuación entonces? I, X al cuadrado sobre A al cuadrado, 25 más I al cuadrado sobre B al cuadrado, sobre 9 igual a 1. Esta ecuación cumple con estas condiciones. No hay nada raro, nada para... ni siquiera para analizar. En este otro tenemos el foco, o los focos, en X igual a 0 y 8. Vamos a suponer que es por acá. Foco 1, foco 2. O sea que la distancia focal es 8. Y los vértices están en 17, por acá. Más lejos. Vértice 1, vértice 2. Esta distancia que me están dando es lo que llamamos B. ¿Sí? Aunque sea el semieje mayor como está sobre I, para mí es B. O sea que B es igual a 17. El semieje menor estará por acá. Voy a hacerlo aproximado, una cosa así. Vemos. La elipse que estamos buscando es aproximadamente esto. No sé para qué hice este dibujito acá, si después dibujé por otro lado. ahí. Esto es A, desde acá hasta acá. Y B es esto. Esto es C. Nuevamente, aplicando el teorema de Pitágoras a este triángulo rectángulo, me queda que B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado. Necesito A. B cuadrado menos C cuadrado es igual a A cuadrado. B cuadrado es 17 al cuadrado menos 8 al cuadrado es igual a A cuadrado. Eso da tanto como 225. 225 es igual A cuadrado. Quiere decir que A vale 15. ¿Está? La ecuación es X cuadrado sobre 15 al cuadrado más Y cuadrado sobre B es la 17. 17 al cuadrado es igual a 1. Rápido y sin misterio. No es mala idea que se acostumbren a hacer el dibujo, aunque no salga perfecto. A mí no me preocupa si me salió bien, simétrica, lindo o feo. Mientras entienda que es una elipse suficiente, aprendan a dibujarlas.